Y muchas gracias también al resto de los miembros de la mesa que nos han delegado en Javier y en mí la responsabilidad y la oportunidad de dirigirnos a vosotros, a ustedes, y por tanto resumir este espíritu de consenso que ha venido hoy. Lo ha explicado muy bien Javier el contenido de la reunión y yo por tanto no quiero ni completar ni ampliar nada porque creo que es suficiente y si ustedes tienen alguna petición adicional lo señalaría. Simplemente los tres aspectos que me parecen a mí muy importantes de esta mesa. Lo primero, nos hemos puesto de acuerdo sobre la metodología de trabajo, de cómo vamos a hacer las cosas, de cómo vamos a trabajar desde la mesa. En segundo lugar, nos parece básico en este aspecto de la metodología la elaboración de ese plan estratégico, un plan estratégico que en el nuevo contexto que vamos a vivir de futuro defina esos problemas, dificultades, pero también oportunidades que tiene León, que sin duda las tiene, cuáles son los objetivos que tenemos que abordar y qué medidas son las más importantes y que ahí también se arjan cuáles son los proyectos prioritarios que podamos sin duda tener que llevar en el futuro, en ese corto plazo algunos de ellos, pero también en el medio y en el largo plazo. Nos parece esto muy relevante porque ahí tendremos un papel vital las propias administraciones públicas porque algunas de estas iniciativas, algunos de los proyectos corresponderán a las propias administraciones que estamos aquí representadas. Y en tercer lugar, y a mí me parece eso muy relevante, es el espíritu de consenso, lo que puede ofrecer la misma mesa en su propia constitución y en su propia consideración. Ya sería muy importante que hubiera un acuerdo en este momento entre administraciones públicas, entre Administración del Estado, Junta de Castilla y León, Diputación de León y Consejo Comarcal del Bierzo. Eso ya sería muy importante en sí mismo en este momento, que nos hubiéramos puesto de acuerdo pues Javier, Eduardo, Gerardo, Ana Carlota, Juan Carlos y yo mismo sería algo a poner de manifiesto. Pero a mí me parece que en este caso es fundamental y vital que en esta mesa contamos con el apoyo de los representantes legítimos de empresarios y de trabajadores, de quienes representan las empresas y de quienes representan al mundo del empleo. Y por tanto, que cuando nosotros desarrollemos e impulsemos este plan estratégico, no solamente estemos ofreciendo un escenario de inversión positivo en León, sino también estemos ofreciendo la posibilidad de que junto con ese escenario objetivo de datos y de actuaciones, estemos también ofreciendo a todo aquel que quiera invertir en León el consenso, el acuerdo y la voluntad conjunta de apoyo. Porque esto no es algo solo de las administraciones públicas, es de toda la sociedad de León. Y aquí hay una doble legitimidad, la que representamos las administraciones públicas, pero también la que representa la sociedad de León en el mundo del día a día de la empresa, que eso, sin duda, quienes lo mejor representan son los empresarios y por tanto también los trabajadores. Y aquí hay que agradecer el papel de Javier, de Vicente y de Faustino, que son esenciales y vitales en esta mesa. Y por tanto, hoy nos hemos puesto de acuerdo no solo en tener esta mesa, en qué metodología tenemos, en cómo vamos a abordar proyectos, pero también en que León se presenta dentro de León y también fuera de León como un lugar positivo desde el punto de vista de la atracción de proyectos. Y esto lo hace, sin lugar a dudas, un espíritu de consenso, de trabajo y de esfuerzo común que representa esta mesa, que ese es un valor en sí mismo.